¿Qué pasa con Javier Farías? Es grave en el momento de que lamentablemente hay trabajadores que no pueden cobrar su sueldo, en este caso de su quincena. Esta es la segunda vez que creo que se para la obra. Hace poquito, hace 15, 20 días, los medios reflejaban lo mismo porque había pasado la misma situación. Nosotros como comunidad de la cooperadora, junto a los directivos, nos hemos reunido con Javier Farías, que es uno de los dueños de la empresa. Él nos ha argumentado que sí, que están con algún problema económico solucionable, de acuerdo a lo que ha dicho él, que es cuestión de tiempo para poder solucionarlo y que la obra va a retomar su ritmo normal. El ritmo normal, recordemos, que era tener entre 30 y 35 personas trabajando continuamente. Y sigue hablando de que se van a cumplir los tiempos, los plazos, en cuanto que en agosto estaría terminado el Zoom y los salones que ya están prácticamente listos. Bueno, pero sin duda nosotros estamos a la expectativa y con cierta preocupación también porque es evidente que en el último mes no se ha trabajado de la manera que se venía haciendo. ¿Tiene haber conocimiento e información respecto de si hay problemas, si hay demoras con los pagos también de la provincia o de Nación a la empresa, que se giren los fondos? Sí, nosotros en ese aspecto ya no porque antes sí pasaba que la provincia en este caso le giraba el dinero a la cooperadora y la cooperadora le pagaba a la empresa. Ahora por suerte, ya no se hace así, ya ha descentralizado, es directamente el arreglo entre la empresa y en este caso la web, que es la unidad ejecutora provincial. Y no sabemos si realmente los pagos están al día, si están atrasados. Lo que sí que es que hay una situación de incumplimiento de pago aquí en Tandil y que está parada la obra, que es lo que un poco nos preocupa, eso es la realidad. Monsagrera decía esta mañana que también hay faltante de materiales. ¿Han escuchado algo? Mirá, yo he estado en la obra, se ve mucho ladrillo, dicen que falta así cemento, que falta arena. A ver, evidentemente lo que falta es dinero, porque un camión de cemento y arena te lo llevan, en un corralón, cualquier corralón te lo llevan un ratito. Estaba trabajando, había 5 o 6 personas trabajando, cuando lo habitual era que trabajaran 30, 35. Evidentemente hay un problema, lo reconoce Javier Farías, es decir, estamos atrasados, pero es solucionable. Bueno, esperemos que en el corto plazo te hace soluciones. Es de esperar que no sea grave este tipo de situaciones, que no vayan profundizándose. Seguro, seguro, por eso digo, estamos en alerta. Haciendo lo que podemos, que es en este caso dar la cara y contar que como comunidad de Polivalente estamos preocupados, que tenemos contacto permanente con Javier Farías, que nos atiende, que nos habla, que tiene buena voluntad, pero también lo dijo Sagrera hoy, con la buena voluntad no alcanza. Acá hace falta dinero y bueno, en algún lado se ha trabado. Esperemos que se destrabe pronto y que esta obra, que tantas postergaciones ha tenido, retome el ritmo y se termine. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.